El pasado 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales de Venezuela, en las que se enfrentaron los candidatos del oficialismo y de la oposición, Nicolás Maduro y Edmundo González, respectivamente. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Maduro triunfó con 51.2% de los votos, mientras que Edmundo González obtuvo 44.2% de los sufragios. Durante la jornada electoral no se reportaron actos de violencia. Sin embargo, al cierre de las casillas, la oposición comenzó a señalar la posibilidad de un fraude electoral. Además, dirigentes de la derecha regional como el expresidente de México Vicente Fox Quesada y el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, señalaron que no les permitieron la entrada a varios observadores electorales. Mientras que el CNE aseguró que no fueron invitados como observadores del proceso. Los presidentes de Argentina, Javier Miley, y de Chile, Gabriel Boric, anunciaron en sus cuentas de X, antes Twitter, que sus gobiernos no reconocen el triunfo de Maduro en las elecciones. Mientras que Estados Unidos y Brasil pidieron transparencia y la publicación de las boletas de cada mesa de votación para verificar la confianza de los resultados. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la prudencia y aseguró que su gobierno esperará el recuento de votos y el cauce legal que se lleve a cabo en Venezuela para fijar una postura. China, Irán, Rusia, Cuba y Honduras son parte de los países que han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro y han definido la importancia de su alianza con el país sudamericano. Mientras tanto, Nicolás Maduro defendió su triunfo y celebró la victoria después de la medianoche junto a simpatizantes de su gobierno. De consolidarse el triunfo del presidente venezolano, Maduro estará al frente del Ejecutivo hasta 2031, con lo que cumpliría 18 años en el poder de manera ininterrumpida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!